Me gustaría dar las gracias a aquellos de ustedes en nuestra audiencia en el estudio que tomaron el tiempo y esfuerzo para hacer una pregunta de nuestro invitado especial esta noche de Navidad. Sus preguntas fueron verificadas y certificadas por la firma de contabilidad distinguido de precios Waterhouse. Your questions were verified and certified by the distinguished accounting firm of precios Waterhouse. Were metically sealed at the main 3C envelope switch were guarded until this very moment I bring words. ¿Por qué todo este secretismo y la seguridad? Usted pide. Se trata de demostrar la gran sabiduría y el poder de nuestro invitado especial esta noche. Él no solo es un estudioso de la Biblia, pero ahora se declara ser un profeta. Vamos a ver. Vamos a ver. Señoras y señores, para poner a prueba su capacidad, para responder a sus preguntas antes de pedir que el doctor no cita. Por favor, ayúdame con beneplácito doctor, no cita. Gracias, muchas gracias. Doctor, usted dijo que podría responder a cualquier pregunta sobre cualquier tema. Eso es correcto. Soy el hombre más inteligente del mundo. Y usted dijo que respondería a la pregunta, mientras que la cuestión está todavía en el sobre sellado. Eso es correcto. Tengo el don de la profecía. Muy bien, entonces, ¿estás listo para tu primera pregunta? Sí. Puedo ver claramente la pregunta. La respuesta es... Cubierta, las ayes. ¿Qué debo hacer si mis vecinos, el señor y la señora Hall, pedía dinero prestado de nuevo? Oh, noche santa. ¿Cuál sería un buen título para una canción acerca de señor Lancelot caer sobre una cama de clavos? Se llegó a un claro de la medianoche. ¿Cuándo vienen en canal 7 a la mejor? Mangas verdes. ¿Qué debería decirle a mi hijo a esperar, si sigue limpiándose la nariz con la camisa? De descanso o de Dios casarse con señores. ¿Qué debería cambiar de signo el cuarto de baño para hombres para Navidad? Escucha, el ángel Harold canta. ¿Conoces a alguien llamado Ark? ¿Qué hace para vivir? Navidad blanco. ¿Qué aspecto tendrá mi batacoro como si dejo de usar champú? Nosotros tres reyes de oriente, sí. ¿Qué Toyota, Nissan y Mitsubishi tienen en común? Ángeles que hemos escuchado en las alturas. ¿Qué reacción se puede esperar si un ángel se ha visto frenado en la cremallera? ¿Qué niño es este? ¿Qué debo decir que mi hijo de edad preescolar se sube a un maniquí de tienda por departamentos y saca sus pantalones abajo? Noche silente. ¿Qué podría ser mejor que esta rutina de comedia? Señoras y señores, tengo en mi mano la última pregunta. Alegría para el mundo. ¿Cómo debería reaccionar el público cuando este sketch cómico se termina? Basado en una obra de Bob Snow, condiciones de uso, no vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero todas las copias deben contener este derecho de autor.